La idea es invitar y reunirnos para compartir experiencias, los productos de los trabajadores de las organizaciones comunitarias de San Juan que trabajan para la cultura y la soberanía alimentaria. Este es un foro, en EMUCTÁ, Foro de Cultura y Soberanía Alimentaria de San Juan y bueno, tiene una serie de actividades diversas, digamos, desde el foro comienza a las 10 de la mañana, después la feria a las 11 hasta las 19 horas y también va a haber una experiencia de cocina comunitaria soberana. EMUCTÁ significa alimentos en huarpe y las actividades van a ser a las 10 de la mañana el foro hasta las 12, después tenemos una feria, todo alimento, hemos invitado a diferentes agrupaciones de San Juan que van a contar qué es lo que hacen con los alimentos, dónde los encontramos, qué es lo que comemos los sanjuaninos si sabemos que estamos comiendo alimentos saludables, dónde encontrarlos, que es muy importante. Hay muchos productores que están trabajando sobre agroecología y bueno, a las 15 tenemos una cocina comunitaria donde van a cocinar compañeros, hay muchas organizaciones presentes que estamos muy contentas, gracias a Extensión Universitaria que nos ha abierto las puertas para presentar este proyecto que tenemos. ¡Gracias!